Otra vez los boliches nocturnos amarillos de sueños perdidos quinieleros de suertes extrañas azulados en humos y vinos viejas radios resongan canciones un gardel carrujando su trino y en la mano madera de un tango un borracho camino al ayer desgastadas paredes que miran sin fervor, sin asombro las cosas por el ojo de buey descordado de un reloj que hizo el tiempo y murió opacados espejos que imitan otra vida mejor o la misma marionetas de pan en la niebla tras un sol empañado de alcohol la soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va voló la soledad tibio borrió que por el aire del alma voló el boliche conversa en silencio sus palabras de vidrio y tabaco cuando llueve las sombras florecen desonados versos de papel los amantes se buscan el alma naufragados de urgencias preguntan y el destiempo les duelen del alma laberintos de mar el amor la soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va con el alcohol la soledad tibio borrió que por el aire del alma voló y otra vez vuelvo a buscar boriche viejo en tu ayer lo que nunca volverá